... Yo siempre he pensado que el ser humano era un ser omnívoro, es decir, que se alimentaba tanto de carne como de vegetales, y con eso llegaba a una buena salud. Pero hoy día han surgido una serie de vertientes éticas y por parte dietéticas, en la cual solo se alimentan de vegetales. Hoy vamos a hablar de ese problema realmente de la dieta vegetal, de los vegetarianos y los llamados veganos, que son aquellos que toman esta decisión por un problema ético. Hoy vamos a hablar con un gran conocedor de este tema, don Jesús Román. Es un profesor de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid, y con él vamos a hablar de este tema. Como siempre, hoy vamos a ver estas noticias médicas que son interesantes y que yo creo que nos ayudan, nos están ayudando a prevenir determinadas enfermedades. Comenzamos. Relacionan los complementos de calcio con el riesgo de litiasis renal. Las personas con antecedentes de litiasis renal podían tener un riesgo más alto de recurrencia si utilizan complementos de calcio. Los resultados encontrados en los expedientes de más de 2.000 pacientes amplían la evidencia que vincula a los complementos de calcio con el riesgo de piedras en los riñones. Pero también se apuntó que las personas que toman calcio por prescripción facultativa no deben dejarlo por sí solos. Las piedras en los riñones se desarrollan cuando en la orina se acumulan unos niveles altos de sustancias que forman cristales como el calcio y el ácido úrico y un compuesto denominado oxalato. En general, lo mejor es tener el calcio de los alimentos que lo contengan, pero si toma un complemento es mejor que lo tomen las comidas. Otra indicación para estos pacientes que tienen facilidad para la formación de cálculos renales es beber suficiente cantidad de líquidos al día para filtrar el exceso de calcio en el aporte dietético o complementario. Reducir el sodio, la sal, también es bueno dado que esto hace que se elimine más calcio en la orina. Anticuerpo promisorio como arma contra el VIH Una terapia con un anticuerpo humano parece reducir los niveles del virus del VIH en sangre por lo menos un mes. Los anticuerpos son la parte del sistema inmunitario que se desarrolla para combatir infecciones. El uso de esos anticuerpos como tratamiento es lo que se denomina inmunoterapia. Según un estudio de la Universidad de Rockefeller en Nueva York, se considera que este tratamiento parece tener más potencia que otros intentos anteriores en inmunoterapia para el VIH. Los investigadores aceptaron que este nuevo tratamiento con anticuerpos tendría que combinarse con medicamentos para este virus. Estos anticuerpos funcionan adhiriéndose a lugares claves que el virus necesita para invadir las células humanas. Si estos lugares se bloquean con anticuerpos, el virus no puede infectarlos. El ser humano es un ser onívoro. Es decir, que se alimenta tanto de vegetales como de productos cárnicos para dar una posibilidad de salud en completo a toda su capacidad de alimentación y a la vez eso, progresar en el estado de salud. Pero hoy día han surgido una serie de dietas determinadas vegetarianas que son aquellas que por una determinada función y una determinada alimentación solo toman vegetales y otras, las llamadas veganos, que son aquellos que por una cuestión ética más que de dietética toman la medida de ser de carácter vegetariano. Hoy vamos a hablar de esas cuestiones de la alimentación de tipo vegetariano o vegano, que se llama el otro grupo, con un gran conocedor de este tema. Pues se trata de don Jesús Román. Don Jesús Román es profesor de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid y con él vamos a hablar de sus beneficios o perjuicios de las posibles dietas vegetarianas. Don Jesús, ¿me permite usted que le tutee? Estamos en su casa. Muchas gracias, Jesús, por concedérmelo. Bueno, vamos a ver si damos una explicación a esto, una solución o un criterio claro para determinar qué es lo que es bueno y malo para la salud desde el punto de vista este de la alimentación a base de vegetales. ¿En qué consiste ser vegetariano? O ese término nuevo que hay ahora por cuestiones éticas, creo que es la diferencia, ¿qué son los veganos? Hay que hacer una importante distinción. La dieta vegetariana puede ser amplia, es decir, es una dieta que podemos llamar ovo-lácteo-vegetariana, es decir, que permite incluir huevos o lácteos, además de vegetales, con lo cual nutricionalmente no tiene ningún problema. Luego hay lo que llamaríamos una dieta vegetariana estricta, es decir, que solo tiene vegetales de todo tipo y en los últimos tiempos se ha hablado mucho de esta dieta vegana. La dieta vegana sería la dieta vegetariana estricta, donde no hay nada más que productos vegetales sin ningún tipo de producto de origen animal, es decir, ni huevos ni lácteos. Esto no va a plantear diferentes problemas. Hay que entenderlo primero, que el ser humano come lo primero que hay en su entorno, es decir, es una cuestión ecológica, como hablamos de ecología y de medio ambiente, que es lo que está en la raíz de estas dietas, pues también la dieta omnívora, como tú decías, comer todo lo que haya alrededor, pues esta es la dieta básica del ser humano, es decir, comer lo que haya. La dieta española básica o clásica es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una dieta casi vegetariana, es decir, se comía pollo los domingos, algún trozo de carne mezclado con alguna legumbre, pero siempre en unas cantidades muy bajas, porque no había una disponibilidad importante de carne. Bueno, pero esto es en concreto, Jesús, tengo entendido que esta gente se niega por problemas éticos, más que dietéticos, parece ser, a comer determinados procesos que tengan que ver con animales, con el maltrato, con la matanza en concreto, con estas características que parecen ser inhumanas. Esto es un problema más filosófico, yo creo que desde el punto de vista científico y médico, porque realmente es así, el planteamiento de estas personas. ¿Cuáles son los criterios que deben de tener este tipo de personas que realizan estas dietas? ¿Cuáles son los criterios para elegir ese tipo de alimentación? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que en efecto el ser humano adulto en general puede vivir casi con cualquier cosa, es decir, recordemos que en la época de la conquista de América nos plantábamos cruzando un océano con unas latas de galletas, con un poco de agua que se podría a los cuatro días y acababan masticando el cuero que forraba los mástiles de los barcos. Es decir, que no hace demasiadas décadas en España alguna abuela todavía que nos vea reconocerá que se comía lagarto, se comía gato, es decir, cualquier cosa, porque teníamos hambre. Ahora esto es otra cuestión diferente. Las sociedades occidentales, que no es lo mismo que las sociedades como en la India, donde el vegetarianismo está muy relacionado con la religión, aquí es una cuestión que muchas veces está relacionada con motivaciones personales, puede ser salud, puede ser religión, puede ser ética, en efecto, lo importante es que la dieta que tú elijas, porque el ser humano come por costumbre, por hábitos y por supuesto por elección. Bien, pues la dieta que tú elijas lo importante es que te permita estar bien, estar sano y desarrollarte de una manera saludable a ti, a tu familia, a tus hijos. Entonces puede ser perfectamente posible hacerlo con una dieta que tenga carne o con una dieta que no la tenga. Lo importante es que tú sepas manejarla, que tú sepas hacerlo, que lo hagas bien. Porque si te faltan alimentos, lo principal para la salud, decimos siempre que es la variedad. ¿Por qué? Porque esto, la salud y la nutrición es como una especie de lotería. Si tú quieres que te toque la lotería de Navidad, sí o sí tienes que jugar a todos los números. Bueno, la lotería de la nutrición significa que tienes que jugar a todos los alimentos. Si tú prescindes de un grupo de alimentos, por ejemplo, las carnes, bueno, pues es evidente que puedes tener un conflicto. Bueno, pero también ese conflicto existe en la gente que no toma nada de verdura, que también de esos conocemos muchos, que solo come carne, solo come huevos, producto cárnico derivado y la verdura, como quien dice, ni la toca. Es decir, que extremos siempre hay. Lo importante sería la moderación, comer de todo, comer variado, eso que contamos tan a menudo, que por desgracia no es un argumento que convenza demasiada gente. Pero si a ti no te gusta, no quieres o no deseas comer carne y tú eres un adulto, porque hablo de los niños sería otro tema, tú eres un adulto, bueno, la elección es perfecta. Puede ser a cambio de que sepas hacerla. Porque lógicamente cuando prescindes de ciertos grupos... A sumar determinados peligros, claro. A sumar determinados peligros, bueno, no tiene por qué ser peligros si tú lo haces bien, hay que hacerlo bien. Lógicamente las dietas como tal especie onívora, pues lógicamente está hecho para alimentarse de vegetales y de animales. No tiene por qué ser de una sola cosa, porque por ejemplo, los rumiantes prácticamente todos comen solo vegetales. En esta cuestión, lógicamente pensar que puede hacer una dieta onívora no cabe, pero en la especie de animal en concreto, en el animal humano, efectivamente sí es onívoro. O sea, al ser onívoro hay una serie de aminoácidos que forman las proteínas, pues son aminoácidos esenciales, que son necesarios dentro de la dieta. Lo digo porque lógicamente el que se alimente solamente de carne, se producirá una determinada carencia de determinados aminoácidos para formar esas proteínas. Y como consecuencia determinados padecimientos como consecuencia de esa falta de esas proteínas con aminoácidos, los llamados esenciales. Entonces, ¿cómo tienen los mismos aminoácidos tanto los vegetales como las carnes? ¿Cómo para suplir uno al otro? Este es el punto crítico de las dietas vegetales, que son las proteínas. La proteína es ese elemento que es el formador de nuestro organismo, es decir, lo que hace que el hígado, los huesos, los músculos, el sistema nervioso se forme. Digamos los ladrillos, la materia noble de nuestro organismo. Un adulto que lo que tiene que hacer es renovar, porque insisto que de los niños es otro tema, de los niños más pequeños, de los bebés, pero un adulto que lo que pretenda renovar perfectamente puede hacerlo a base de vegetales. Es perfectamente posible. Solamente tiene que saber. Ahí está la dificultad de decir, hay que saber. Igual que, bueno, pues cualquier persona puede obtener proteína suficiente a base de la carne o del pescado o de los huevos. Si tú eres solamente una persona que no consume nada más que vegetales, se complica. Se complica y tienes que saber. Tienes que saber sobre todo que tienes que mezclar unas cantidades adecuadas de cereales y de legumbres. Esa mezcla produce una proteína excelente, pero tienes que saber manejarla. Por ejemplo, el cocido... Pero no sería completa. Sí, sí. Sí, perfectamente. El cocido madrileño de toda la vida, es decir, es un cocido donde tú tienes una legumbre, lo comes con pan, se complementan los aminoácidos y tienes una proteína prácticamente completa. Y además... Lleva gallina y lleva... Bueno, eso es una pequeña trampa. Si lleva un poquito de carne. Pero el arroz con leche, por ejemplo, es una proteína prácticamente perfecta. Te mezclas un poquito de animal con un poquito de proteína vegetal. Es decir, hay mezclas. La típica es legumbre con cereal que te produce un perfil de aminoácidos prácticamente igual que el de la carne. La soja. La soja tiene un perfil de aminoácidos casi igual que el de la carne. De hecho, tenemos leches infantiles que se hacen a partir de soja. Es decir, más que una dificultad metabólica, es una dificultad culinaria. Es decir, ¿cómo haces tú para todos los días organizar una comida que sea agradable, que sea divertida? Tienes que aprender. Tienes que aprender a gestionarla, a manejarla. Los frutos secos son ricos en proteínas. Bueno, la levadura rica en proteína, por ejemplo. Es decir, la población vegetariana puede perfectamente, siendo adulto, manejarse. Tiene el límite de la vitamina B12, que ese sí que es un problema. La vitamina B12 solo está en productos de origen animal. Pero bueno, una pequeña cantidad de huevo o una pequeña cantidad de yogur, por ejemplo, es suficiente. Y los estrictos dicen que si no, pues toman un complemento, una pastilla de vitamina B12. Bueno, de eso hablamos luego, porque quiero tocar ese tema. Hace un año o dos se habló de esa enfermedad, ¿no? De las vacas locas, la encefalitis epogiforme. Ahí se crearon una serie de priones en los estudios, que son trozos de aminoácidos sueltos, en los cuales se encontró que era producido porque a la vaca se le daba de comer las harinas de su propia especie. Tengo entendido que por eso fue la causa en el desarrollar esa determinada enfermedad. Entonces, en este punto, tenemos muy claro que estamos alterando, desde el punto de vista animal, la alimentación. Porque vuelvo a decir, una vaca no come carne, evidentemente, no come. Es decir, el animal normalmente no se come nunca a su especie. Eso es un instinto totalmente, puramente animal. Yo digo porque si la norma general, desde el principio y la hora en que empezamos a amamantar y la alimentación se va completando, tú has dicho muy bien, de todo lo que tiene alrededor, desde la prehistoria, con relación a su necesidad por el estímulo de tener que comer para sobrevivir, no puedo entender que el limitar eso a una sola dieta vegetal puede ser totalmente complementaria y no de una alteración priónica, por decirlo así, como puede ocurrir por la falta de esos aminoácidos en concreto. El omnivorismo del ser humano es tremendamente cultural y sobre todo ecológico, es decir, se adapta al medio. Por ejemplo, los esquimales solo comen carne o solo comen pescado, porque en el polo norte no crecen demasiadas lechugas ni coliflores, solo comen foca o pescado. Los masai, por ejemplo, es una población que tienen a gala ser cazadores y solo comen carne y beben sangre de sus vacas, a las cuales ordeñan a base de un agujerito en una arteria y chupan la sangre directamente. Y sin embargo también hay poblaciones vegetarianas, muy ligadas a religión, como es el caso de la India, o por deficiencia de alimentos. En África es muy habitual el comedor de tubérculos o de otras verduras, porque no hay producto de origen animal. Es decir, el producto de origen animal se relaciona en general en nuestra cultura con ricos. De hecho, en España nos está pasando. Es decir, tus abuelas, nuestras abuelas comían muy poca carne, el pollo los domingos, bueno, y eso ya era una gran fiesta, porque es que no había. A medida que nos hicimos ricos, ¿qué hizo el español en los años 60, en los años 70? Comer carne. Y dejamos el producto de origen animal. De hecho, pues las legumbres se han abandonado, el pan engorda, hemos ido dejando el producto vegetal porque no tenía sustancia, buscando lo que nuestras abuelas querían, que era el lujo, que era la carne, lo que más llena. Porque la carne es lo que sí es cierto que produce una saciedad digestiva, nuestro aparato digestivo se nota más lleno y nos sacia más. El pescado nos llena menos. Nuestras madres o nuestras abuelas también decían que el pescado alimentaba poco, porque se digiere más deprisa. Es decir, que podemos comer prácticamente de todo. Es la adaptación nuestro problema. No, si mi insistencia es, ¿por qué puede ser más beneficioso el ser vegetariano? ¿Tiene algún beneficio en concreto? El beneficio, hablabas un poco de las vacas locas. Esto es una historia muy interesante. Las vacas locas, el concepto se conocía mucho antes. Era una enfermedad que se llamaba el Kuru, que era una enfermedad que se daba en la isla de Nueva Guinea, entre los aborígenes que religiosamente se comían el cerebro de los abuelos. Sí, en concreto todo el cadáver, ¿eh? Se comían todo. En concreto el riesgo era el sistema nervioso. El problema era el sistema nervioso. Y se comían todo el cadáver. Eso era una adoración, una especie de homenaje a los ancestros. Y comer que la misma especie coma sistema nervioso, en efecto, siempre ha sido un riesgo. De hecho, en las ovejas en España, en Castilla-La Mancha, la enfermedad del torneo se producía por comer, por el cerebro sistema nervioso de las ovejas. Eso era algo conocido. Lo que no se nos podía ocurrir que eso no fuera a pasar al ser humano. Pero bueno, hemos sido capaces de hacer aberraciones como andar de comer vaca a las vacas, lo cual era una barbaridad que lo hemos pagado. En cuanto a la posibilidad de que nosotros pudiéramos comer otro tipo de comida de cualquier tipo, pues estamos dispuestos a adaptarnos. Piensa que la dieta mediterránea pueda aceptar perfectamente el sushi, pueda aceptar las algas y lo que nos pongan. Pero eso es una alimentación variada en el sentido de productos vegetales y cárnicos. Eso es distinto, desde mi punto de vista. De todas maneras, estas dietas, hablábamos de los veganos en concreto, esta nueva idea del punto de vista ético, de no matar a los animales, es un criterio, yo insisto, en lo que he leído, que es un problema más ético que realmente dietético en necesidad de dieta, en concreto por algún problema de alguna enfermedad. En este punto, lógicamente, existen muchas sustancias que hay que dárselas a conocer a esta gente que hace este tipo de dietas, que pueden tener productos, pues como cuando dicen, hay restos de almendras, hay restos de mostaza en los determinados alimentos, porque, lógicamente, tengo entendido que para los plátanos, para poderlos, cuando se cortan verde, para que se pongan maduros y tengan más dulzor, pues se echa una serie de sustancias que vienen de, en concreto, de los bichejos que viven en los moluscos. Encima, eso por una parte. Y antes hablábamos de que esta gente, además, también refiere que toma una alimentación a base de determinadas vitaminas, porque el déficit de la B12, la B12 es la que forma la hemoglobina, y en concreto la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Si no tenemos oxígeno, nos hemos muerto. Es decir, son los que nos dan realmente la vida. Esa necesidad, ante ese déficit de la B12, quiero decir que se toman cápsulas. Pero, ¿y qué se hace la cápsula? Bueno, ya lo estamos complicando mucho. Yo creo que... Mejor que discutamos, porque así de la discusión vas a ir la verdad. La raíz del problema es, usted es adulto y quiere ser vegetariano, no hay ningún problema. Especialmente, esto es un tema de elección personal, que es moral, filosófico, religioso, pero cada uno que haga de su capa un sallo. Lo cierto es, nutricionalmente, un ovo lácteo vegetariano, es decir, que tome leche, tome huevos, no hay ninguna deficiencia. Hay algunos que no toman huevos, ni leche. El ovo lácteo vegetariano, que no toma huevos, se toma leche y no tiene ningún problema. Cuando la restricción abarca al huevo y abarca a la leche, la cosa se complica. Se complica por las vitaminas, por la B12, se complica por las proteínas. Pero uno siendo adulto, digamos con ciertos pecadillos de vez en cuando, como darse una mariscada de vez en cuando, o un poquito de carne de vez en cuando, digamos que lo supera. El problema es cuando ciertas madres, sobre todo, se empeñan en que los niños sean vegetarianos o más que vegetarianos, veganos. Esto no sale en las cuentas, hay que decirlo. Es decir, para que un niño tuviera la suficiente proteína, ya no hablamos de las vitaminas, solo de la proteína, suficiente proteína de vegetales tendría que ser como una vaca. Es decir, ingerir todos los días su propio peso en forma de hierba. Es decir, esto no sale en las cuentas. Un niño en fase de crecimiento, que además necesita no solo proteína, necesita mucho calcio, necesita mucho hierro, no va a poder obtenerlo. El ser humano no está cualificado a su aparato digestivo para obtener, no solo las proteínas, sino el calcio, las vitaminas del grupo B, el hierro, solo de vegetales, siendo un bebé. Insisto, ya uno con 40 años, si a uno le apetece, en vez de jamón de pata negra, le apetece comer coliflor, no hay absolutamente ningún problema. Bueno, yo me refería, en este punto, cuando te he hablado de los veganos en concreto, cuando se tomaba las cápsulas con la vitamina B12 o los reconstituyentes vitamínicos, lógicamente van rodeados de una cápsula y la cápsula es gelatina de vaca, es de lo que se hace. Es decir, que está camuflado un poquito ahí esa tensión que tiene del punto ético y moral de llevar una dieta estricta, que esto lo deben de conocer, que hay productos que no. Hablábamos de que, en el caso de los niños, lógicamente son los seres más indefensos. Creo que somos las personas que estamos entre medias, que conocemos los problemas, somos los que tenemos que insistir en este sentido, en defensa de esas criaturas. ¿Existe alguna forma legal de poder, algún punto legal o alguna norma que se pueda exigir a los padres que sus hijos, aunque ellos no sean veganos, porque ha habido casos con resultados catastróficos, claro? ¿Existe alguna norma legal en España? Bueno, en España, en todos los países desarrollados, la normativa legal lo que establece es que los padres tienen la obligación de velar por la salud de sus hijos. A partir de ahí, bueno, si lo matarás de hambre o lo tuvieras desnutrido, pues lógicamente cualquier juez pudiera intervenir. Hay que decir que aunque son dietas de moda, lo cierto es que no se han producido escándalos en los periódicos, ni vemos noticias. Yo creo que todo el mundo mantiene, o es lo deseable, que mantenga el sentido común. Y aunque tú tengas una elección, bueno, pues el niño que coma de todo, o razonablemente de todo, o sobre todo con el consejo de tu pediatra, que eso es lo más importante, pues cuando ya tenga edad de decidir, pues que elija qué tipo de alimentación quiera llevar. Muy bien, Jesús. Pues yo creo que nos has dado una visión muy objetiva. Tú como gran conocedor de la nutrición, pues hemos aprendido mucho de lo que nos has dicho. Y nos queda un tema para mí muy interesante. Es ese de los productos cárnicos y las normas de la OMS, estas que surgieron en el mes de octubre del año pasado. ¿Te parece que hacemos un nuevo programa y hablamos de esa teoría en que se apoya la OMS? ¿Cuál es tu criterio de real o no realidad sobre esa incidencia en la producción de cáncer? Me veo que vamos a pasar de la verdura a la carne. Eso va a ser un menú completo. Por cierto, sí hay que decir que a favor de la dieta vegetal, por ejemplo, el riesgo cardiovascular es menor. Esto en Estados Unidos se ha estudiado con poblaciones vegetarianas. Y la longevidad, en el caso de los varones, un poquito mayor. Un año, año y medio mayor. En las mujeres no se ha demostrado que tengan mayor longevidad los ovos, lácteos, vegetarianos. Comiendo de todo. Me parece lo bien que incluyas el huevo porque yo creo que eso es vital. En el caso de los varones hay un poquito menos de riesgo cardiovascular. Lo único que decía el que hizo el estudio que era una dieta un poco más aburrida. Se aburrían menos. Pero bueno, eso ya... Muy bien, Jesús. Pues muchas gracias por venir al programa. Vamos a hablar de ese otro tema el próximo día, si te parece. Y nos vemos aquí. Pues será un placer. Pues aquí estamos. Nos vemos. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias.